Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 7 de septiembre de 2018 y esto es La Contra Crónica. Esta semana ha comenzado el curso político. El anterior, que se cerró allá por el mes de junio, se cerró de manera abrupta con una moción de censura, una moción de censura inesperada, como bien sabemos todos, que desalojó a Mariano Rajoy del poder. Tras el imprevisto, porque fue un completo imprevisto y quien diga lo contrario nos está engañando y las vacaciones de verano, la actividad política se recupera porque no podía hacer otra cosa más que recuperarse, aunque no estaría de más que se tomasen un par de meses extras de vacaciones, porque cuando el político está de vacaciones no enreda y eso siempre es buena noticia. Pues bien, no tenemos políticos de vacaciones, sino que los tenemos trabajando y se han puesto desde ya mismo, desde esta misma semana, a enredar. Pedro Sánchez fue a la cadena SER la semana, no, la semana pasada, no esta semana, este lunes, el lunes pasado, para dar alguna pista, alguna pincelada de lo que piensa hacer durante los próximos meses, lo cual tiene bastante mérito porque no sabe muy bien lo que va a hacer durante las próximas dos semanas, de hecho durante la próxima semana, pero estuvo, bueno, felicitándose a sí mismo, este hombre está encantadísimo de haberse conocido desde que es presidente de gobierno. El hecho es que no está en sus planes convocar elecciones, ni en primavera, ni en verano, ni en otoño que viene, pretende aguantar hasta el año 2020, es decir, dos años más, pero claro, eso no va a ser tan fácil. Por un lado, su debilidad parlamentaria es pasmosa, solo tiene 84 escaños y no alcanza la mayoría absoluta ni con sus socios de Podemos, eso ya lo sabíamos desde el primer momento. Y luego, por otro, la crisis catalana está muy lejos de cerrarse. Quim Torra no parece que quiera llegar a un acuerdo, ni medio, ni completo, ni nada, a ningún tipo de acuerdo, más bien todo lo contrario, parece dispuesto a llegar hasta donde haga falta, con tal de culminar el trabajo que su jefe dejó a medio hacer hace ahora un año. En solo tres meses a la política española le ha cambiado completamente la cara, no la conoce ni la madre que la parió, que diría Alfonso Guerra. Ha sido así tres meses justo, a finales de mayo de este mismo año. Sánchez era un tipo del que apenas se acordaba nadie, no era ni siquiera diputado y hoy ya veis, es presidente de gobierno y está en todos los guisos y en todas las salsas. Aparece mañana, tarde y noche porque, en fin, la prensa se dedica a informar básicamente de política y el que está en la parte alta de la pirámide es el presidente del gobierno. En España, por lo menos, en otras partes del mundo, pues el presidente respectivo. Luego tenemos a Pablo Casado, que tampoco es que fuese nadie o nadie significativo hace tres meses. Se veía, de hecho, ya fuera de la política porque entendía él y entendíamos todos que a Rajoy todavía le quedaba mucha cuerda y que luego vendría Soraya Sá de Santa María. Eso era el plan y en principio iba a salir así. Si nos trasladamos mentalmente a mediados del mes de mayo, pues no había nada que invitase a pensar que la cosa fuese a cambiar. Es decir, a mí me lo llegan a contar y no me lo hubiese creído. Es decir, que me iba a encontrar en el mes de septiembre haciendo una contra sobre el nuevo curso político, hablando de Pedro Sánchez y de Pablo Casado. Pero bueno, está bien, las cosas que cambian de vez en cuando, lo mismo da que me da lo mismo. De hecho, en cierto modo, tanto en un lado como en el otro, tenemos a los mismos perros con distinto collar o los mismos collares con distinto perro, que viene a ser lo mismo. Bien, pues cuando todos pensaban que no iba a pasar nada, que nada iba a cambiar, todo cambió de golpe. Esto es algo que viene a confirmar una vez más que Nassim Taleb tenía razón. Es decir, que los cisnes negros son los que terminan moviendo la historia, que pega saltos y no va a gatas, va directamente a saltos. Pero bueno, esto es lo que hay y creo que ya a estas alturas, después de tres meses, nos hemos habituado a la nueva situación. Las víctimas de aquel sismo que se produjo a principios del mes de junio son Albert Rivera o han sido, Albert Rivera y Pablo Iglesias, que en aquel entonces eran los novísimos, los jóvenes revelación que le darían todo el tinglado. Estaban dando unas encuestas fabulosas. Recuerdo en el mes de mayo que decían que el próximo presidente del gobierno sería Albert Rivera. Pablo Iglesias ya no tenía tan buenas expectativas, pero bueno, se ha quedado, la verdad, después de esto, bastante opacado. Luego ha tenido pues algunos problemillas personales de los que afortunadamente se está recuperando. Rivera, ¿dónde lo tenemos hoy? Pues hasta donde yo sé, trata de sobrevivir e intenta reubicarse porque el cambio en el Partido Popular le está obligando a buscar su propio hueco, que no lo tenía, que ya lo tenía y que ahora necesita uno nuevo porque vivir contra Rajoy, la verdad, es que era bastante más sencillo que vivir contra Casado, al que no le puede acusar de todas las cosas justificadas, por supuesto, que acusaba a Mariano Rajoy. Algo parecido le ha pasado a Iglesias. La izquierda ha llegado al poder, que es lo que él deseaba hace tres años, pero no ha llegado al poder de su mano, sino de la del denostadísimo Partido Socialista Obrero Español. Lo que ha pasado en la política española en el último trimestre es una prueba, ojo, una prueba más, que de estas siempre vamos sobrados, de que hacer previsiones, y me canso de decirlo aquí, no sirve absolutamente para nada, todos los que vengan, diciendo esto es seguro y esto va a suceder y tal, cuando a principios de año llega el clásico listo escribiendo un artículo, esto es lo que va a pasar este año, y lo digo yo, pues estoy muy bien informado y además sé más que vosotros, así que por favor creedme. Bien, ese tipo de previsiones no aguantan ninguna lectura a la vuelta de seis meses, no, a la vuelta de tres meses ya no aguantan ninguna lectura. Pero continuando con este tema, si bien no podemos hacer previsiones, que no se pueden hacer, sí que podemos escudriñar lo que sucede, claro, y al menos tratar de entenderlo y de sacar algunas claves y algunas conclusiones que nos pueden ayudar a entender por qué cuando las cosas sucedan han sucedido. Es decir, no podemos adivinar el número de la lotería, pero sí al menos saber cómo funciona la lotería y jamás jugar a ella porque es muy difícil, prácticamente imposible que nos toque. Algo parecido, esto de la política que la lotería tiene sus semejanzas, hay que reconocerlo, que la política haga algo bueno por los demás es realmente complicado, aunque alguna vez eso sí sucede. Bien, Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa, y esto después de tres meses creo que ya lo sabemos, de carambola y con intención de quedarse. Es decir, que le ha cogido gusto a la poltrona y ahí quiere quedarse hasta dentro de dos años. Y si no son tres es porque no puedes, porque habrá que convocar elecciones para, si las últimas fueron en junio de 2016, pues estas tendrán que ser como muy tarde en junio de 2016, de 2020, así que le quedan poquito menos de poquito menos de dos años. Bueno, él está desde junio de este año, así que serán dos años exactos. Quiere consumir la legislatura hasta su último día, o al menos hasta que Iván Redondo, que es su jefe de gabinete y su sociólogo de cabecera, le diga que puede convocar. Es decir, que las tiene ganadas y que ya se puede tirar a la piscina. Iván Redondo la verdad es que es bueno en lo suyo. Este tipo antes estuvo asesorando a gente del PP, estuvo asesorando a García Albiol, este de Badalona, que llegó alcalde, luego a Monago, en Extremadura, y yo le tenía por alguien cercano al PP. Pero bueno, se ve que lo mismo estaba con unos, que con los otros él, a fin de cuentas, no tiene un perfil político. Él es esencialmente un consultor político. Eso sí, tampoco es infalible. Muchos están diciendo si lo ha dicho o lo está haciendo Iván. Pedro Sánchez es porque se lo ha dicho Iván Redondo. A ver, es un tipo que lo suyo evidentemente es bueno, pero caray, no es Dios. Pero bueno, él le estarán pagando bien y dispone de medios que seguramente no ha dispuesto en su vida. Y se harán las cosas, más o menos, creo yo, cuando él diga. Es decir, se convocará las elecciones cuando este hombre decida, bueno, cuando decida Pedro Sánchez, pero cuando le diga, oye, mira, que ahora ya, seguro, puede salir bien librado, el ciudadano se está fatal, el PP no termina de levantar cabeza, le hemos quitado ya tantos votos a Podemos y es el momento adecuado para que nos tiremos en plancha sobre las urnas. Lo cierto es que no sabemos cuándo va a ser. Ya digo, él parece que está dispuesto a estar hasta 2020, pero lo mismo no puede conseguirlo. Y si no puede conseguirlo es porque no va a ser nada fácil estar hasta 2020 en el poder. Al margen de los problemas repentinos e inesperados que se le puedan ir presentando, dos años es mucho tiempo, si hace seis meses a Mariano Rajoy le dicen que va a estar fuera del poder y va a estar en su registro de Santa Pola, no se lo tampoco se lo hubiera creído, ni en broma, estaría pensando que le tomase el pelo. Es más, si hubiéramos hecho una apuesta, nadie hubiese apostado a favor de eso y en cambio sucedió. Es decir, estas cosillas imprevistas que nadie había calculado y que aparecen de golpe, ya sea por tu culpa o ajenas a ti, ajenas a tu voluntad. Es decir, un problema, una catástrofe, un escándalo, cualquier cosa. Bueno, al margen de esas, que como no las sabemos, pues no podemos analizarlas. Tiene dos morlacos ahora mismo delante que no sé yo si podrá lidiar sin que se lo lleven. Esa es la realidad. Además, los dos morlacos los ve él y los vemos todos. El primero es el de su anemia parlamentaria. Este lo conocemos desde el principio, desde el primer día. Pedro Sánchez tiene 84 escaños. 84 escaños es muy poquito. El Congreso, no lo olvidemos, son 350 diputados. La mayoría absoluta son 176. Es decir, para poder gobernar con tranquilidad, con mayoría absoluta, necesitaría 90 escaños más, que por supuesto lo tienes que decir, más del doble de lo que tiene. Es decir, que 84 escaños, en una palabra, no sirven para nada. Está bien, es un buen grupo parlamentario, es el segundo, después del PP y tal, pero no, no sirven para gobernar. Eso es muy complicado. Nadie lo había intentado, de hecho, antes de Pedro Sánchez. Rajoy ya estaba haciendo una auténtica machada con 137, que hoy son bastantes más que los 84. Podríamos pensar que, claro, tiene Podemos, entonces, con los 84 más los de Podemos, pues ya se pone cómodamente la mayoría absoluta. Pero es que no es así. Le faltan. Le faltan, además, un montón de escaños. Si sumamos los 70 de Podemos, quedarían 155. Es decir, aún le harían falta otros 20 escaños para llegar a la mayoría absoluta. En España, para con la legislación en la mano, para aprobar, para modificar o, bueno, para derogar una ley orgánica, necesitas mayoría absoluta. Hay que sea tan importante. Es el famoso rodillo. Cuando un gobierno gana con mayoría absoluta, un partido sabe que tiene cuatro años la mar de tranquilos. Va a poder hacer y deshacer a su antojo, porque va a poder pasar leyes orgánicas, lo cual es una cosa importante. Si quieres gobernar, necesitas aprobar ese tipo de leyes. Y luego, porque si no tienes mayoría absoluta, no puedes sacar adelante los presupuestos. Tienes que empezar a negociarlos y aquello se puede eternizar. Los de este año, por ejemplo, se terminaron aprobando en el mes de mayo, para que nos hagamos una idea. Ojo, con 137 escaños. Pedro Sánchez necesita, si quiere llegar a 2020, necesita dos presupuestos, los de 2019 y los de 2020. Podría prescindir de unos. Podría. Con los del año que viene bastaría. Y luego ya los de 2020 los sacaría, prorrogaría los de 2019. Pero, aun con todo, necesita unos. Es decir, no puede seguir prorrogando los de este año, que ya han llegado tarde, hasta 2020. Y necesita para eso mayoría absoluta. Y ese solo puede obtenerla mediante un pentapartito. Es decir, Partido Socialista, Podemos, Esquerra Republicana, el PDCAT, los antiguos convergentes, y el PNV. Que es exactamente el combo que le permitió llegar a la presidencia, pero que no será tan fácil de formar de nuevo para otros menesteres. En aquel entonces todos se pusieron de acuerdo, con mucha alegría, porque se trataba de echar a Rajoy. Ahora, a partir de aquí, pues hay diferencias de parecer muy grandes. Sobre todo, teniendo en cuenta que la minoría catalana, que son Esquerra Republicana y el PDCAT, pues tienen otros asuntos en la cabeza. Que, bueno, trataremos ahora, pero que al final lo van a enturbiar todo, cualquier cosa con la que quieran negociar. Puede, evidentemente, pasar de las leyes orgánicas. Es decir, no voy a sacar ninguna. A fin de cuentas, no son tantas. Son las leyes más importantes, pero no son tantas. Y solo había leyes ordinarias que vaya pasando con Podemos y tal. Pero claro, necesita como mínimo los presupuestos del año que viene. Luego ya los podrá prorrogar, pero esos los necesita sacar el año próximo. O, si es posible, ya sería para él un sueño, sacarlos este mismo año. Ayer, de hecho, se puso a negociarlos con con Pablo Iglesias. La verdad es que da pena verlos ahí. Los estuve viendo por televisión, los dos muy motivados en Moncloa. Pero, chiquillos, por favor, si no podéis aprobar lo que salga de ahí, tenéis que saberlo. Bueno, de hecho, lo saben perfectamente, pero bueno, no les llega. En fin, dejémosle que se emocionen. Pero es que, aunque les llegase, por caso que Podemos, en lugar de 70 diputados, tuviese 20 más, tuviese 90. Bueno, en ese caso tendría más diputados que el PSOE. El PSOE, en lugar de 84, tuviese 104. En ese caso, contarían con una mayoría absoluta, bien, y podrían sacar los presupuestos sin problemas. En ese caso, se tendrían que sentar a negociar, pero es que Podemos no es ciudadanos. De que vale, a fin de cuentas, para un roto y para un descosido. Podemos es un partido muy ideológico. No tanto ya como en sus orígenes mitológicos del año 2014, pero todavía sigue siendo ni mucho. Y aunque mañana, pongamos por caso, Pablo Iglesias decida hacerse pasar por un socialdemócrata blandito y tibio, en el partido tiene una facción, que es la de los anticapitalistas, que sí que se lo creen, y se lo creen mucho, y que no ha conseguido todavía, que se cree en el anticapitalismo, quiero decir. Y esa facción, Pablo Iglesias, todavía no ha conseguido descabezarla, a diferencia de otras partes del partido, dominarla del todo. Al contrario, a poco que se siga la actualidad dentro de Podemos, lo que se observa es que hoy los necesita más que nunca para mantener el terreno, por ejemplo, el terreno ganado en Andalucía. Su candidata allí, el alcalde de Cádiz, es de esa facción Podemita, y en Madrid tiene unos cuantos también, y en otras partes de España. Entonces, no haga ni lo ha conseguido y tiene que saber gestionar, y debe de ser un auténtico dolor de cabeza. Y estos son muy ideológicos. Entre tanto, y con el cebo de los 70 diputados, que no son definitivos, pero son bastantes, pues supongo que Pablo Iglesias tratará de mantener la ficción y ganar poder en el Congreso, para evitar que se le vayan más votantes de Podemos. Es decir, que es algo que lleva tres meses jugando Pedro Sánchez. Bueno, voy a ser más progre que nadie, y así me podéis votar a mí, porque total, yo ya estoy aquí en el mando, y este pues es un aspirante. Pero que sepáis que esas mismas cosas, las cosas del franquismo y tal, las voy a hacer yo también. La memoria histórica, de freír impuestos a los ricos, de meterle una tasa a la banca, en fin, todas estas cosas que hemos estado escuchando a lo largo del verano. Eso en Polo Iglesias no es tupto, lo ha estado viendo como lo hemos visto nosotros. Este tipo me quiere birlar dos o tres millones de votos. En realidad, la imagen de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, a mí se me asemeja a la de dos tipos abrazados con una daga en la mano. De manera que, en cuanto uno de ellos se descuide, se la va a clavar al otro. Eso es, cada vez que les veo juntos, se me viene a la cabeza esa imagen. Son políticos, a ver, no recordemos. Y viven de esto. Y son así. En fin, pertenecen a una especie muy peculiar que es la de los políticos. A nosotros todo lo que nos queda en este aspecto es ver los toros desde la barrera, que la verdad es que se prometen bastante divertidos. Los que temen un frente popular, que los hay, muchos además, que dicen, bueno, esto ya es el fin. Esto va a montarse un frente popular y van a montar aquí el chavismo redivivo y tal. Yo la verdad es que no lo veo, no lo veo por ahora, no sé, el día de mañana, pero con los números actuales. Por una razón sencilla, para un frente de cualquier tipo, lo primero que se necesita es un caudillo, un general, que dirija ese frente y que al que ese frente le obedezca de manera ciega. Y yo aquí veo dos generales y un montón de lugartenientes. Y así no hay manera de montar ningún frente popular de ningún tipo. Pero la debilidad parlamentaria, que es grave, como habéis podido ver, no es hoy por hoy la principal amenaza para Pedro Sánchez. Por lo menos yo no la veo. Evidentemente le va a envenenar bastante la negociación de los presupuestos, todo, pero puede aguantar con el bloqueo parlamentario y con mil problemas con Podemos, puede aguantar incluso sacar algunas cosillas, pero puede aguantar un año sin problemas. Malviviendo y tal, o vivaqueando, es una palabra que me gusta mucho, vivaqueando. A él le da igual si lo que quiere es ocupar la poltrona por ocuparla y le estamos viendo la sonrisa que lleva a las 24 horas del día, pero no es una amenaza directa que se lo pueda cargar, o por lo menos que se lo pueda cargar a corto plazo. Yo creo que su principal amenaza hoy por hoy es la que tiene en Cataluña. Su principal amenaza, el honor de ser su principal la amenaza, lo ostentan el tándem Torra-Puchemón, que como los reyes católicos son tanto monta, monta tanto. Hace unos meses nos quejábamos de que Rajoy no sabía muy bien qué hacer en Cataluña, recordadlo. Bueno, pues yo creo que Sánchez está más perdido aún, bastante más perdido. Desde junio, es decir, desde que es presidente del gobierno, no sabe muy bien qué hacer, pero ni él ni su gabinete. Repiten mucho lo del diálogo, pero claro, para que haya diálogo son necesarios dos, lo dice la palabra, diálogo. Y yo aquí todo lo que veo es un monólogo, un monólogo de los independentistas, o dos monólogos. No, queremos un monólogo, el de los socialistas, que consiste en decir, queremos diálogo, y el monólogo de los otros que no se bajan a la burra. Bueno, sí, para ellos el diálogo es dándos la razón en todo y, por supuesto, diremos que habremos dialogado. A Sánchez se le ve encantado, se le ha visto encantado hasta la fecha, con esas comisiones bilaterales que recuerdan mucho a la operación Soraya en Cataluña y que sirvió para lo que sirvió, ya lo sabemos bien. Pues ha montado unas comisiones bilaterales y anunció, de hecho, en la SER el otro día un referéndum, un referéndum para el autogobierno. Yo me quedé de helado. Pensé si este hombre era tonto, en serio. Pero como autogobierno, pero Cataluña ya tiene autogobiernos. Una de las regiones, yo creo, de la Unión Europea con más autogobiernos, y no la que más, en todos los aspectos. No lo sé, va a someterlo al referéndum y si sale que no, les van a retirar la autonomía. No tengo ni idea, en concreto, en qué consistía aquello. Al parecer era una idea de IZ, de Miquel IZ, de crear un nuevo estatuto y someterlo al referéndum y, no sé, quizá les está prometiendo esto para aplacarles. Pero es que Torra no quiere cualquier tipo de referéndum. Quiere uno muy concreto, que se llama referéndum de autodeterminación vinculante. No quiere otro. Y no será porque no lo ha dicho veces. En este aspecto, a los independentistas, les podemos llamar de todo y casi todo malo, pero no el hecho de que no sean sinceros. Por lo menos desde el año pasado lo suena al 100%. Con su gente no tanto, pero les han engañado continuamente y de manera insistente. Pero a los demás no se han estado diciendo la verdad. Vamos a hacer tal y lo han terminado haciendo. Siempre hacen esto y lo han terminado haciendo. Menos lo de la independencia, que no lo terminaron haciendo. Son, a pesar de todo, un poco cobardes. El resto han ido cantando. El proceso consistía básicamente en eso. Esto es un proceso que sepáis y esta es nuestra hoja de ruta. La hicieron pública, incluso. Bueno, en este punto enlazamos con el primero de los problemas de gobernabilidad, que es la debilidad parlamentaria. Sánchez necesita los 17 escaños de Esquerra Republicana y del PDCAT. Son nueve que tiene Esquerra y ocho el PDCAT, el Congreso de los Diputados. Y, claro, quiere agradarles de que no les haya dicho nada. Es decir, que si mañana sale, bueno, Puigdemont no, pero si Torra diciendo una barbaridad, se va a callar. De hecho, Torra ya ha salido diciendo muchas barbaridades. Y lo saben, lo asumen. Tanto Torra como el propio Junqueras. Y, además, en ese momento, cuando vieron que cambió el gobierno, tenían dos posibilidades. La primera, dejarse querer. Bueno, sacar de Sánchez todo lo que esté en su mano dar. Un referéndum de autodeterminación no lo está en su mano dar. Pero, bueno, podían haberle sacado unas cuantas cosas. Esa era una. Y la otra era escupir directamente al pretendiente. De hecho, este es el debate que ha habido dentro del independentismo a lo largo de los últimos meses. Y es, al final, se han decantado por, bueno, pues por el escupitajo. La conferencia que Torra dio en Barcelona el martes pasado fue el escupitajo. Básicamente vino a decir que no tiene ninguna intención de dialogar y que, además, va a sacar a todo el que pueda a la calle. Al parecer, quiere también abrir las cárceles para soltar a los políticos presos por lo del año pasado. Quiere convocar una huelga general. Bueno, pues si el Tribunal Supremo no absuelve a todos los acusados. Bueno, por lo demás, aparte de esto, está exactamente en lo mismo que Puigdemont el año pasado. La Constitución no va con él. Celebrará un referéndum tan pronto como tenga oportunidad de hacerlo. Por lo tanto, tiene la calle tomada. La tienen tomada desde hace meses, con los famosos lazos amarillos que tanto nos han dado que hablar durante este verano. Pues bien, ante semejante hórdago, y es un hórdago en toda regla, Sánchez no sabe lo que hacer. Y además nos lo está diciendo con la cara, y con la mirada y con la sonrisita. Así que yo creo que terminará haciendo lo mismo que Rajoy hace un año. Se pondrá de perfil y esperará acontecimientos. No sé, yo creo que es una actitud, al menos a mi juicio, que es un tanto suicida. Y que le terminará pasando factura. Terminamos el programa de ayer hablando de la meritocracia. A raíz de un debate en la radio entre Eduardo Garzón y Juan Ramón Rayo, yo di mi opinión al respecto y hoy Nando, un oyente de Málaga, quiere introducir algunos matices. Y en referencia a la meritocracia y la discusión que tuvo Rayo con Garzón en el programa de Herrero, creo que lo que se refería a Rayo cuando decía que un sistema totalmente meritocrático sería, no un infierno, pero sí peor, por ejemplo, que la sociedad actual, se refiere sobre todo precisamente a esa gente desvalida que hoy en día, por ejemplo, sobrevive gracias en el peor de los casos del Estado, en el mejor de los casos de su familia, que no pueden valerse por sí mismo. Incluso todos nosotros lo somos al principio de nuestra vida cuando somos niños y no hemos hecho ningún mérito para que nuestra madre nos alimente, para que nuestro padre, nuestra fiera patrimonio, nos dé una educación, por ejemplo. No tenemos ningún mérito por eso. Sin embargo, lo recibimos porque nuestra sociedad no es meritocrática. Una sociedad que busque la meritocracia 100% va a dejar fuera un montón de gente que podría sobrevivir gracias a los demás, porque para eso somos una sociedad, que unos pensarán que ese los demás debe ser a través del vehículo del Estado y otros como los liberales pensamos que no. Pero creo que eso es a lo que se refería el profesor Rayo con lo de la meritocracia y precisamente el tema de las donaciones, de la herencia, entronca con esa idea. Y es que tú no necesitas hacer el mérito para recibir algo siempre que ese algo te lo hayan dado voluntariamente. Pues no, Nando, yo no creo que Rayo se refiriese a eso. Yo creo que Rayo identificaba mérito con trabajo duro y con esfuerzo. Y aquí en ese aspecto tendría razón. Es decir, el mercado no es meritocrático. Nunca lo fue. El mercado es exitocrático. El mercado solo sabe del éxito. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, trabaja un día a la semana. Bueno, y unos entrenamientos que hace una hora al día. Bueno, no es un trabajo especialmente duro. Juega al fútbol, una palabra. Y gana una fortuna. Es multimillonario. Bueno, no digamos ya cuando tiene que hacer alguna publicidad que simplemente aparecer con un yogur en la mano o tal. Con eso ya. Que le hagan una fotografía ya es una dineral. Bueno, ¿qué esfuerzo ha hecho para eso? No ninguno. Porque sujetar un yogur con la mano no requiere mucho esfuerzo. Podemos preguntarlo. ¿Esto es meritocracia? Bueno, sí. Yo creo que sí que es meritocracia. Es meritocracia si lo entendemos como esfuerzo, no. Evidentemente. Pero si lo entendemos como... Bueno, porque evidentemente cuesta bastante más descargar cajas todo el día durante cinco días a la semana que sostener un yogur. Pero claro, si lo de la meritocracia la entendemos como merecimiento, en ese caso sí que lo es. Sí que es meritocrático. Cristiano Ronaldo se merece ganar ese dinero. En una palabra, ¿por qué lo produce? Porque la marca de yogures, Danone o la que sea, según aparezca en su campaña publicitaria con el jugador de fútbol sujetando el yogur con la mano, va a multiplicar sus ventas. Eso casi en cualquier producto y no digamos ya pues el Real Madrid, aunque creo que se ha ido, pero cada gol que metía para el Real Madrid eran millones de euros. Y que se pagaba de sobra su ficha. Y te pongo el caso de Cristiano Ronaldo, pero piensa en cualquier tipo que digas este gana mucho, pero una top model de estas que pasan, desfilan por la pasarela. No sé, las Claudia Schiffer y estas, bueno, estas ya están un poco mayores, pero no sé si seguirán desfilando, pero esas de mi juventud. Bueno, esas ganaban también cantidades indecentes de dinero. Pero si lo único que hacen es pasear, pues ponerse unos trapos y pasear por una pasea. Bueno, pero es que es Claudia Schiffer y es que además ahí el mundo de la moda mueve miles de millones. Se lo merece, claro. Se paga el sueldo. Claudia Schiffer se pagaba el sueldo de sobra. Y como ella, pues cualquiera de estas. Aunque su trabajo no era especialmente esforzado. Bien, la cuestión sería, por lo tanto, cómo entroncar esto con esto de la meritocracia con lo de la herencia. O mejor dicho, con el impuesto de sucesiones. Pues yo creo que es que no hay ninguna manera de entroncarlo. Que no hay relación entre herencia y mérito. No tiene nada que ver. Pero bueno, Garzón terminó llevándose a rayo a su terreno. O sea, no vi el... No escuché, mejor dicho, el debate. Sé de él por lo que me contaron ayer. Pero vamos, lo supongo que fue así. Que empezó el otro, sacó el otro la meritocracia de paseo. Y rayo entró al trapo, nada más. Y al final se quedó todo en esto. Es decir, el impuesto de sucesiones no es ilegítimo e inmoral por una cuestión de méritos. Es ilegítimo e inmoral porque cuando te mueres, todo lo que tienes ya has pagado impuestos por ello. Ya has tributado, te has hartado de tributar. Entonces, yo he comprado una casa, he pagado 10.000 impuestos sobre ese inmueble. Si se la quiero transmitir a mis hijos, que van a tener que pagar otra vez. Así que no. En el debate sobre el impuesto de sucesiones la meritocracia simplemente ni entra. Si yo hubiese tenido a Eduardo Garzón delante de mis narices aquel día, que es imposible que le tenga porque es un tipo que me tiene hasta bloqueado en Twitter, a pesar de que jamás me he dirigido a él. Él y su hermano, por cierto, pues se lo hubiese dicho. No estés aquí despistando con estas tonterías, como con lo de que se lo inventaron los liberales absolutistas del siglo XVIII. Pero bueno, ya sabemos que Eduardo Garzón es bastante indocumentado. Bien, vamos a pasar a otro tema bastante más agradable. Esto es un tema que se ha hablado mucho en la última semana o la última semana y media, por lo menos en España. Y es la campaña que le han montado a Robert Bodegas, el humorista, humorista tan famoso en YouTube y en Internet, porque en un acto contó unos monólogos, contó unos chistes de gitanos. Bueno, pues Roberto, este oyente nuestro de Inglaterra, nos quiere hablar sobre este tema. A partir de la polémica de Robert Bodegas, he encontrado un chiste de Chiquito de la calzada de gitanos y la verdad, no sé si es una falta doble o se neutraliza, puesto que Chiquito de la calzada fue un señor que siempre estuvo vinculado al mundo flamenco y bueno, no sé si era un racista empedernido o simplemente esto es una pataleta clásica de las redes sociales. Bueno, Roberto, no puedes ponernos la miel en los labios y no dejárnosla probar. No puedes hablar de un chiste del Chiquito y no ponernos el chiste del Chiquito. Vale, es cierto que me has mandado el enlace, así que voy a solucionar esto y lo mejor es que escuchemos todos a este gran maestro y en concreto este chiste que por cierto es muy bueno. Instala un circo en un pueblo y pone un letrero muy grande en la puerta del circo. Necesitamos animales, queremos animales para los leones, por favor, todo el pueblo, atento, gratificación, queremos perro, gato, gallina, borrico para los leones que se come al público. Hay que ayudarle, darle la comida ahora mismo. Y se presentó un gitano cantando en vez de los dineros con el borrico. Y entró con un borrico que pesaba 20 kilos y dice el dueño, ¿qué pasa? ¿A dónde va usted con ese borrico? Dice, por la palabra de mi madre, llevamos una temporada que está la cosa muy mala. Estoy friando los huevos con saliva. Está la cosa muy mal y no tengo más remedio que vender borrico. Dice, pero es que el borrico se pone de canto y parece que está ido. Dice, es que lleva seis meses que no come. Dice, bueno, pues te daré mil calillas por ahí. Dice, no, cobarde, dame por lo menos dos mil calas. Pero es que está muy delgado, dos mil calas, si no, no me lo llevo ahora mismo, ¿eh? Para entretener, tiene unos huesos y suar, que hace así para los leones y no vea, hasta luego, Lucas. Bueno, dos mil calillas, hace así, ahora, quito. Y se lo echa a los leones a la media hora, el dueño del circo, cobarde, me ha buscado la ruina. ¿Dónde está quien ha traído el borrico? Y dice, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo por la gloria de mi madre. ¿Qué pasa? También está que oso por dos mil calas que está el borrico. No ha pasado fatiga conmigo. Estaba un poquito distraído porque es que lleva seis meses que no come. Pero ¿qué le pasa? Usted dice, me ha buscado usted la ruina. Pero ¿qué ha pasado? Dice que se los ha o los leones y se ha comido dos leones y tiene arrinconado la pantera. Bien, este chiste en concreto, este chiste de gitanos, es de gitanos pero de una manera un tanto tangencial. Parece que es el gitano el que vende el burro, pero nada más, ¿no? Pero vamos, chistes de gitanos siempre hubo muchos. Es un género de chistes. Creo que todos hemos escuchado un montón y en España al menos. Y los hemos contado en alguna ocasión. Es habitual, voy a menos, pero en el pasado se bromeaba con los gitanos precisamente por sus peculiaridades como el vivir al margen de la sociedad, constituyendo una minoría autosegregada o el hecho de que muchos de ellos viviesen del trapicheo y eso daba lugar a situaciones hilarantes y lo ponían fácil para los chistes, en una palabra. Pero claro, vivimos en los tiempos de la corrección política y los chistes que el chiquito contaba alegremente, sin que nadie se ofendiese allá por 1995, pues hoy es simplemente humor prohibido. Humor prohibido para uso privado. Es decir, que si Robert Bodegas cuenta estos chistes en una cena en su casa con cuatro amigos, pues no hubiera pasado nada, pero si los cuentan públicos se va a ver en problemas y de hecho se vio en problemas. Es más, voy más lejos. Pidió perdón, cosa que no debió haber hecho. Un humorista jamás debe pedir perdón por un chiste. Si no te ha gustado, pues lo siento, pero no voy a pedir perdón por él. Pidió perdón y es entonces cuando ya fueron a por él a machacarle. Fue una cosa, la verdad, tristísima. Lo dije hace tiempo, que la primera víctima de la corrección política iba a ser el humor, porque lo había sido los Estados Unidos y estamos viéndolo ya en España. Muy bien, pues vamos a ir cerrando el programa, vamos a ir terminando. Terminamos con Pizarro, que nos hace su comentario diario sobre el tema este del cambio de obra. Las convenciones carecen de bondad o de corrección intrínsecas. Tan solo resultan útiles como elementos de coordinación. Y en un mundo tan complejo como en el que actualmente tenemos, esa coordinación es muy necesaria. Si bien las herramientas para la misma son tan complejas como en la realidad. Es el caso de los usos horarios. Si quedamos con alguien a una hora determinada en algún sitio acordado y una vez allí retrasamos los relojes seis horas y volvemos a quedar en veinticuatro horas, nadie se pierde. Porque lo esencial no es la hora, sino la sincronización. Por otra parte, al amanecer se la repanfinfla la hora y no se detiene porque falte consenso, como no se detuvo cuando no existían los relojes. Si el actual sistema cumple su función, ¿cuál es el sentido de cambiarlo? Simplificarlo. Pero suponiendo que se pueda, imponer la simplificación en algo que ya funciona, ¿en qué ayuda? Un cura de saludo, de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Hoy es viernes, como bien sabéis, y mañana es sábado. Mañana tenemos, si mal no recuerdo, la semana pasada no me acuerdo si hicimos películas o hicimos libros. La verdad es que se me ha olvidado, si os soy sincero, creo que hicimos películas. Así que mañana, que será sábado, tendremos libros. Es decir, la contraportada. Hasta mañana, amigos.